A MID ha alcanzado un acuerdo con la Administración que permite desconvocar la huelga prevista para el 28 de septiembre en el ámbito de la atención primaria. Ahora iniciamos los trámites de negociación para intentar llegar a la misma situación en el caso del Suma 112. Hemos acordado medidas que son de aspectos retributivos, pero lo más importante, muchas medidas de carácter organizativo que permitirán disminuir la sobrecarga asistencial de los facultativos y desburocratizar las consultas. Con ello conseguiremos que el nivel asistencial de la atención primaria del Sermas sea atractivo y poder recuperar a muchos de los que se marcharon por la situación precaria que vivíamos en la Comunidad de Madrid por esta sobrecarga y el maltrato a los médicos y que seamos capaces además de retener todo el talento que en los próximos años se está produciendo en la Comunidad de Madrid en estos momentos y las promociones íntegras de los médicos residentes de familia y de pediatría opten por quedarse a trabajar en este nivel asistencial. Tengo que agradecer a todos el esfuerzo desarrollado, tanto a nuestros compañeros de AMID como a la parte de la Administración, porque una negociación es el éxito si los dos ceden y en esta ocasión los dos ganamos y los dos perdemos. Por lo tanto ha sido una negociación ejemplar, digna de los mejores negociadores y creo que acorde con las necesidades de este nivel asistencial.